Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre el formato preguntas a jugadores las preguntas más frecuentes de mis jugadores que vamos a analizar y a responder entrando en el meollo de la cuestión y quitando los problemas de raíz a nivel mental emocional hoy con la pregunta ¿cómo puedo hacer para no entrar tan empanado a la pista? esa fue la pregunta literal del jugador ¿cómo puedo hacer para no entrar tan empanado? con eso se refería sin intensidad a la pista ¿qué puedo hacer para no entrar sin intensidad a la pista? un jugador que estaba jugando las semis, llegó a semis de un torneo importante para él y justo ahí entró con poca intensidad al principio del partido y se puso enseguida por debajo del marcador y no pudo remontar, contaros tengo que este jugador de estatura es un poco más pequeño que los demás o bastante más pequeño que los demás y no puede, o sea, tiene que trabajar más para ganar los puntos eso como información de fondo entonces analizamos esta pregunta para estirpar los problemas de raíz entonces, para los que no me conocéis, soy Maite Iriarte Rego psicóloga del deporte especializada en tenis, también mental coach de éxito y como digo, lo que trabajo es la conciencia de los jugadores para que puedan tener un punto de vista distinto que les haga salir del problema y poder eliminar el problema de raíz muy apasionante y con esto quiero introducirme en esta pregunta que seguro, que seguro que muchos de vosotros os habéis hecho entonces yo le pregunté, digo, pero exactamente qué es lo que pasó no, estaba jugando bien y ese partido, las semis bueno, pues a mí me costó, digo, vale, dime una cosa, si hubieses salido con toda la intensidad vamos a suponer que hubieses ganado esa semifinal y te hubieses metido en la final ¿qué piensas que pasaría? dice, no, bueno, sería genial digo, pero ¿qué es lo que no puedes afirmar ya sobre ti? dijo, ¿qué es lo que no puedo afirmar ya sobre mí? que yo lo tengo más difícil que los demás digo, exacto y el que lo tengas más difícil de los demás ¿cómo te lo explicas? y me dijo, primero me dijo, porque soy muy cabezota y porque me cuesta cambiar eso era el porqué, digo, pero ¿cómo te explicas que tú tengas las digo, y el que te cueste cambiar esas cabezotas el que tú lo tengas más difícil de los demás ¿qué es lo que te ¿cómo te lo explicas? me dijo porque la vida es injusta y ahí teníamos el meollo digo, claro, entonces no puedes empezar con la intensidad adecuada porque entonces tendrías que quitarte razón sobre tu idea de que la vida es injusta por eso, para demostrarte a ti mismo sobre tu idea y tu convicción de que la vida es injusta, tienes que empezar mal y luego a veces no puedes remontar pues si ganas en los partidos aún con esa dificultad que tienes de estatura y de tamaño que también es de fuerza y de palancas que tienes para hacer tus golpes dejaría de ser la vida injusta dice, pues es verdad digo, pues ahí es donde nos tenemos que meter dice, bueno ya, pero es que ya he acostumbrado a las circunstancias que tengo digo, sí, pero en el fondo piensas que es injusto también, o sea, en el fondo en el fondo, en el fondo dices, ¿por qué yo tengo que tener más decidido que los demás? ¿por qué la vida ha sido injusta conmigo? y esa es la cuestión si la verdad si de verdad, de verdad, de verdad la vida ha sido injusta contigo entonces aquí llegados a este punto le puse un ejemplo digo, imagínate que tú eres una mamá y tienes dos hijos de 12 años y les quieres empezar a dar pagas vamos a suponer que les das 50 euros al mes bastante dinero, ¿no? para los 12 años les quieres dar a los dos por partes iguales son gemelos les quieres dar a los dos 50 euros 50 para uno 50 para otro y le das los 50 euros un mes y uno lo guarda en su hucha y el otro lo pierde bueno al mes siguiente le vuelves a dar 50 euros a cada uno el primero lo vuelvo a guardar en la hucha y el segundo se lo roban porque no ha tenido cuidado con la cartera y la ha dejado olvidada en el patio y se la han robado al mes siguiente les vuelves a dar 50 euros a los dos el siguiente ya tiene 150 euros lo tiene todavía guardado porque quiere ahorrar para unos auriculares y el segundo se lo gasta todo en chucherías que regala a la gente en el recreo ¿qué vas a hacer tú en el siguiente mes? y me dijo el jugador mismo me dijo me pensaría si el que los pierde lo roba o lo malgasta le voy a dar 50 euros a lo mejor no le doy nada y al otro sí porque esa mesa demostrando entonces para que aprenda que hay que cuidar el dinero a lo mejor no le doy nada o le doy solamente 15 euros o le doy 25 euros la mitad hasta que aprenda a manejarlo digo ¿ves? entonces a primera vista parece que eres injusta pero y le pregunté ¿cuál es tu intención? si tú fueses el padre o la mamá de estos hijos del padre o la mamá ¿cuál es tu intención? bueno pues que aprenda a estar con el dinero que sepa apreciarlo y que sepa guardarlo y que sepa pues él tenía cosas que se quería comprar pero si lo pierde lo roba y lo malgasta no va a poder no sabe administrarse entonces lo que tú quieres es que este niño sepa administrarse luego la vida es muy justa porque te da exactamente lo que tú necesitas para dar el siguiente paso de desarrollo para ti se quedó así dijo nunca lo había visto así digo bueno pues si lo ves así la vida te ha te ha dado menos estatura porque sabe perfectamente que tú puedes superar todos los obstáculos y sabe que puedes conseguir tus objetivos con esa estatura o creciendo un poquito más pero más o menos entonces la vida es tremendamente justa porque da a cada uno lo que necesita aunque para primera vista parezca injusto pero te da exactamente lo que tú necesitas para dar el siguiente paso luego deja de pensar que la vida es injusta la vida es completamente justa y además no todos tenemos que ser iguales porque el sentido de justo es que nos tendríamos que estar todos iguales y no recibir todas las mismas cosas es justo es muchas veces muy injusto porque hay mucha gente que no quiere determinadas cosas eso es tremendamente injusto y ahí cuando le cambió el chip dijo ostras si me ayuda entonces ahora no tienes que salir empanado como tú decías sin intensidad para demostrar que la vida es injusta porque la vida es tremendamente justa y como es tremendamente justa tú sales con la intensidad que tú necesitas para ese partido y si sales con poca intensidad te la vuelves a subir ya no es una cuestión de demostrar que hay algo injusto en tu vida y dijo digo y ahora que va a ser distinto en la pista pues que voy a salir a tope dijo digo así no hay nada que te impida salir a tope tú sabes salir con intensidad a la pista así que problema arreglado digo sí así que si te gusta que este approach que yo tengo quitando los problemas de raíz investigando donde tienes convicciones profundas lo que yo llamo contextos sistemas mentales emocionales que se están frenando en desatar todo tu potencial en desarrollar todo tu potencial da igual tu situación de partida y el lugar en el que te encuentres y las circunstancias que tengas apúntate a la cita gratuita conmigo para hablar conmigo y ver exactamente tu situación personal e individual para analizarla juntos y ver qué te está frenando y recibir un plan de cuatro pasos que tienes que dar tú individualmente y personalmente para poder conseguir tus grandes objetivos y poder ganar grandes títulos con confianza y disfrute y no con estrés miedo y presión así que estaré encantada en conocerte te espero en la sesión gratuita en el vídeo encontrarás el enlace para reservar tu sesión y hasta el próximo vídeo nos vemos chao chao encantada de conocerte y de poder apoyarte chao